Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Madrid, Lisboa, a punto de partir a nuestra cena de gala y hoy estamos aquí con Irene Soto, ¿verdad? Bueno, nos va a platicar ella su historia en OmniLive. ¿Por qué entraste a OmniLive? Entré por un tema de salud. El médico me había desahuciado por anemia y entonces apareció esta maravillosa oportunidad de probar los productos de OmniLive que obviamente no conocía, pero dije yo, pues, o sea, ya no tengo opciones y tengo que arriesgarme a probar el que desconozco. ¿Un poquito más fuerte? Y lo empecé a tomar. A la primera toma del magnus, del estar bien y del óptimo, me levanto de la cama, me pongo a hacer quehacer, a barrer, a trapear y dije, ¿qué hice esto? Y el otro día igual, a la semana, y así transcurrió un año. Me ha cambiado la vida y hoy por hoy, por eso estoy en España, porque le estoy ayudando a muchas personas a que también tengan muy buena salud como yo la he adquirido. Excelente. ¿A cuántos países has viajado con OmniLive? Mi primer país que viajé fue a Roma y a Israel. Fue inolvidable. Después hemos ido a Uruguay, a París y hoy estamos en España. Guau. Y hablando de viajes, ¿cómo le hiciste para ganarte este viaje? Este viaje, hoy día yo empecé a compartir mucho la oportunidad a muchas personas. Hoy día ya no me da vergüenza de nada. O sea, así, todos los días contacta gente. Hoy lo he hecho, lo hago ya de manera natural. Así es, me consta. Excelente. ¿Qué les podrías decir a los que están calificando ahorita el viaje de Tokio para que no abandonen? O a los que están en otro viaje futuro. Gracias, Irene. Nos vemos.